Buenas tardes, hoy hemos venido hasta el Sausal para conocer ni más ni menos que a la princesa del mundo. Vamos a conocer de primera mano a Leila Domínguez Castillo, que sustenta el título de Super Grand Prize Princess of the World, que se celebró este pasado mes de junio en Bulgaria. Leila, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo un placer tenerte con nosotros y, oye, tan cerca y resulta que tenemos a una princesa del mundo con nosotros. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Te fuiste hasta Bulgaria y ¿cómo fue todo ese proceso para presentarte a ese certamen internacional? Tuve que presentarme a un certamen aquí, fue en Princesa Canaria y allí fui su gran princesa de Canaria y me dio la oportunidad de irme a Bulgaria, donde tuve una experiencia increíble, donde conocí a muchas compañeras, no sé, de muchos países. que compartían el mismo sueño que yo, sin querer ser princesa del mundo. Y la verdad que fue una experiencia increíble que me encantaría repetir muchísimas veces, ¿no? Claro. Imagina que cuando estabas en el certamen y te nombraron, no sé si tenías a lo mejor, pues, no sé, ¿te esperabas ese resultado? Pues, la verdad que no. Fue una sorpresa y lo disfruté un montón. ¿Y cómo es participar en un certamen internacional? Porque, claro, hay barreras como el tema del idioma, el tener que comunicarse, pues, con personas de distintas culturas y nacionalidades. ¿Cómo fue toda esa experiencia? La verdad que eso fue un poco complicado. Allí hablaba más búlgaro y ruso y yo el inglés y muy poquito, pero aún así pude hacer muchas amistades y comunicarnos como podíamos. Y ahora, después de haber ganado ese título, ¿tienes la oportunidad de presentarte a algún otro? ¿Te abre puertas para otros certámenes internacionales? Sí, me dieron invitaciones para ir a Japón, Ucrania y Rusia. Aparte de ser princesa del mundo, ¿tienes otros títulos? ¿Y más de uno? Sí, he ganado 17 coronas. Aparte, tuve la oportunidad de ir a Jerez a presentarme a mi cine España, representando a las Islas Canarias. He sido mismo del Tenerife 2016, como decía antes, gran princesa canaria. ¿Y ya te olvidaste de todo lo que tienes? Bueno, sin duda alguna tienes un recorrido bastante amplio y por la experiencia que veo, pues, seguro que no será el último. Tendrás ganas de presentarte probablemente a otros certámenes y tratar de seguir un poco con esa carrera, ¿cierto? Sí, y me encantaría en un futuro poder llegar a pasarelas internacionales, que es por lo que estoy luchando ahora. Sin duda alguna tienes muchísimos títulos, pero aparte del mundo de la moda, te gustan también otras cosas, como por ejemplo los carnavales. A principios de este año te presentaste a la piñata chica de Tacoronte y creo que eso fue una experiencia completamente diferente. La verdad que me encantó vivir esa experiencia, porque es una experiencia diferente, de pasar de mi hija al carnaval, que a mí me encanta, me encanta lo que es bailar. Entonces allí me pude soltar mejor, por decirlo así. Y disfrutarlo. Sí. Y hablando de bailar, aparte de eso, creo que tienes cosas que contarnos. Sí, también, bueno, este año fue cuando más he vivido el carnaval. También estuve en una comparsa, Río Orinoco, donde nos llevamos tercer premio de presentación en ritmo y armonía y el mejor estandarte. Multiuso. Mixt, se presentan los carnavales, le encanta bailar, las comparsas y seguro que te veremos también en estos próximos carnavales, que ya están casi a la vuelta de la esquina. Sí, este año también estaré con Río Orinoco. Aparte de formar parte de la comparsa Río Orinoco, tengo entendido que también participas en otras agrupaciones. Sí, estoy en dos grupos de baile moderno, Pulpina Star y Grupo Parográfico Noem. Con Pulpina Star tendré la oportunidad de concursar en un programa de televisión. Leila, nos encantaría hablar sobre tu vida personal, qué cosas son las que haces habitualmente y qué aspiraciones tienes para el futuro. Me gustaría terminar corto la ESO, después hacer bachillerato y centrarme en periodismo. ¿Alguna rama especial del periodismo en la que te quieras especializar? Sí, me gustaría el mundo de la moda. Muy bien. Es lo que te gusta. Sí. Muy bien. Leila, ha sido todo un placer. Encantado de tenerte con nosotros y te deseamos muchísima suerte en tus futuros proyectos y esperamos verte muy pronto en las pasarelas y en cualquier proyecto que estés dispuesta a hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.